Hola amigos, hoy día estamos en un nuevo video para el canal y esta vez jugaremos el nuevo video, por que? por que lleno? ok a la madre es que es que si conocen mis voces, mi canal se llama Marjorie Gooty igual subo el nuevo video por ahí y nadie se ha creado que voy acá al sitio muy bien, asi que el otro que es donde me gusta que ya ha pasado todo mi brochito acá no lo ha pasado, por que? este es el teléfono de mi hermano y tengo que hacer el video antes de que se despierte porque es temprano, muy temprano asi que yo dije vamos a grabar ok? a las... eso puse a continuar pero si vieron el anterior los anteriores videos que hice en el otro canal Marjorie Gooty si vieron yo me decía pero pues lo borro y vuelvo a hacer todo de nuevo porque ahí yo he jugado ayer y eso casi subo mi video ahora no me digas de que estoy ahí por que si me comienzo ahí? ayer comience acá que? no se me quedo lagueado ahhh 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 ya lo tengo pero en la otra ya no lo tengo auch no puedo ver nada estoy lagueado ahhh ok ok yo tenía muchas ganas de subir esto al canal a este canal y... a nada se me dio muchas ganas de subirlo y dije pues vamos a subirlo no? ahhh uy no tengo la habilidad de patear al vecino aún jajaja ay 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 tengo laca iuuh que asco vecino vecino tome su basurita tome su basura vecino ahhh hay que no ahhh ahhh tm 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 Mirenlo, ahí está ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está yendo? ¡Vecino! Ok, ya no lo puedo echar a ver, fue tu culpa anteojos Anteojos nunca van a volver Déjame correr Déjame ver mi correo, déjame verlo Por eso es que algún día invocaré a la Yubaki Si no me creen, what the fuck ¿Puedo abrir eso? A ver si no nace What the fuck A la serie, a cuatro minutos y el vecino ya me está empujando A la serie A ver, a ver, voy a tirar desde ahí arriba para terminar el vídeo No pregúntese por qué es muy corto Pero tengo que hacerlo ¡Ay, ay, mamá! Silencio, se está despertando No me lo puedo creer Soy N Ay, no, primero tengo que hacer esto Ok, creo que yo uso esto, ¿no? Ok, no lo he usado Otra pensé en los oídos y pongo a ser su delito de cero Ay, esto me mata Ay, esto me mata Ay, esto me mata Ay, ay, ay Se consigue de miedo porque yo estoy con articulares Bájate, bájate 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 No puedo moverme Ay Ok Ok Me está respando la cara ¿Quieren que lo haga? ¡Ay no! Arrollaste mi pobre mañequillo ¡Oye! ¡Malo! Ay, esa es una escuela muy bien fea Las escuelas son feas y allí piensas lo mismo ¡Cajita! Ah sí, ya me acuerdo que ese es el lugar Lo vi en un vídeo y intenté plantar esa de la pepita Que planta el árbol Ay, ay Una pepita ¡Qué bonito! Ahora la pregunta es cómo llegar hasta allá ¡Aaah! ¡Se dueña! ¡Esta pichu! ¡Se dueña! Uy, por favor, dime que voy a llegar ¡Ay, gracias a Dios llegué! ¡Uf! ¡Qué suerte! La pepita no sé por qué me va a servir Al final del vídeo la voy a plantar Ah, me pica el nondis ¡Hala! ¡Wii! 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 Listo ¡Ay! Pero no caerme porque no quiero volver a ser todo de nuevo ¡Ay, ay! Como los viejos vídeos siempre duran 9 minutos Pero ahora duran 15 ¡Ay, ay! ¡Madre mía, Willy! ¡Ya me haré malo! ¡Ahora van a subir, ve! ¡Ahora van a subir, ve! Y ahora... ¡Jabalí va a comprar! ¡Yeah! ¡A través de esa cosilla! ¡Y adiós, mundo cruel! Ok ¡Uf! ¡De esa altura publicidad! Ok Ok Y esa muerte fue la peor muerte del mundo Caí ahí, creo ¡Uh! Caí en la tumba, ¿estaré yo? Si caí en la tumba Debe estar yo, ¿no? ¿Y mi papita? ¡Crecieron a mi papita! ¡Ay, mi maniquí! ¡Ay, no me puedo mover! ¡Mi maniquí! Pobre maniquí Lo arrolló y lo tiró al cara ¡Adiós! Nunca sé lo que no me acaba Vecinito 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 What the fuck Muerte Ok, pasaré todo el video Creo que voy a repetir Adiós What the fuck ¿Qué es lo que se me luce? Parece invisible Siempre hay en todos los juegos del mundo Ok Ok, creo que eso es todo Adiós Adiós, amigos Nos vemos en el próximo video Adiós